Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una partida de una Elise, ¿vale? Que es Master, New West, es bastante buena con Elise y os voy a comentar más o menos cómo funciona el tema de las runas, ¿vale? Antes de seguir, deciros que hago un coach privado, o sea, si os habéis quedado en alguna división o estéis bajando, contactad conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o incluso mi red social de Instagram, ¿vale? Que suelo estar atento. Y luego, pues, si queréis participar en el sorteo de RPs, en la descripción tenéis cómo se hace y mi link de Twitch, ¿vale? Porque se hace en Twitch, me seguís en Twitch y demás y eso. De hecho, estamos con las runas de Elise, ¿vale? Esa pida dominación, electrocutar por el tema del burst, ¿vale? Cuando alcanzas con tres habilidades en un margen de, no recuerdo exactamente, los segundos. Los segundos, pero vamos, en cuanto metes el burst, cae un rayo al cielo y le da una hostia. Cuando el enemigo está ralentizado, ¿vale? O tiene algún tipo de CC, como por ejemplo la E de Elise, pues entonces le terminas haciendo daño verdadero, o sea, se ignora la armadura de resistencia mágica del enemigo. Contra tanques viene muy bien. Luego, colección de globos oculares, va matando, asesinando campeones y vas teniendo más daño. Y luego esta es, pues, antes tienes, digamos que corres más fuera de combate, cosa que se agradece bastante. Lo siento. Y es que acabo de hacer un directo y tengo la voz. Y a la secundaria es brujería. Por una parte de esa piedra se avicina a tormenta, ¿vale? Que es, cuanto más avanzas en la partida, más daño vas haciendo. Así que cuanto la partida más alargue, más daño haces. Para el late game está bastante bien. Middle late game se nota bastante. Y luego esta que es, si tienes más del 70% de vida, haces mucho más daño. Velocidad de ataque por el tema de las arañitas, de la pasiva, que luego comentaré. Y luego daño a tablet que hace más daño. Y armadura para aguantar más el jungla, ni más ni menos. Le ha tocado como rival a una Kindred, que va con Conquistador y va con... Va con precisión y de secundaria es dominación. Ok, en cuanto a Summoners, evidentemente Flash y Smite, 100%. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Vas a ir avanzando un poco en cuanto a maximizar habilidades, ¿vale? Se maximiza la Q. Además, la Q viene bastante bien por el tema de que depende... Hace vida, mete vida, dependiendo... En forma humana, ¿vale? Ya sabéis que el I es forma humana y forma araña. Cada habilidad tiene una cosa diferente, ¿vale? La pasiva en forma araña, tú metes un escupitaje, por así decirlo, encima de un enemigo. Y le haces daño dependiendo de la vida máxima del enemigo. Así que a los tanques le hace bastante counter. Aún así le hace bastante daño, sin más. Y luego, a la hora de convertirte en araña, pues con la Q digamos que saltas al objetivo. Tanto tú como tus mini arañitas. Con la W pones una araña explosiva, que ahora veréis. Y con la E, pues bueno, metes el tema del stone. Luego en araña con la W, atacas mucho más rápido, al igual que tus arañitas. Y con la E, pues tienes el rappel, que es... Desaparece, te haces interjetable y caes encima de un enemigo, ¿vale? Ya sea un monstruo de jungla, un minion, un campeón, enemigo, lo que sea. Y pues eso, como pone aquí, ¿vale? Cuando golpea a un enemigo en forma araña con habilidades. Pues al mismo, antes de convertirte en araña, le metes todo el burst al enemigo. Y luego te conviertes en araña. Porque dependiendo de las habilidades que has lanzado, se crean arañitas. Cuando te transformas en araña, tienes arañitas creadas gracias a las habilidades. Que has tirado con el E. Y luego, pues eso, en forma de araña, pues sus ataques hacen más daño mágico, ¿vale? Y encima la curan, ¿vale? Cosa que es muy importante. También deciros que con la E, cuando caes del rappel en forma araña, también te curas más. Digamos que la pasiva es más potente. El tema de la pasiva del personaje. Y bueno, va a empezar en el red, ¿vale? Ves, con la E, pues como os he dicho, es tuneada en forma araña. Y bueno, en forma humana y en forma araña, pues hace el rappel, ¿vale? Se hace interjetable, cae encima de un objetivo, etc. Se sube la W porque evidentemente en forma araña ha puesto la W, que es una araña que al poco tiempo detona, da visión. Y detona el primer enemigo al que ve. Y luego se ha convertido, pues en eso, en arañita. Se ha puesto la W con la araña puesta. Y entonces le ha dado un bonus de velocidad de ataque. Por otra parte, ha empezado con el tema del smite rojo, ¿vale? Para hacer más daño, para hacer más burst. Delice es un personaje de burst 100%. Y poción reutilizable, ¿vale? Dos cargas, vuelves a base y te las compras. Dicho esto, va contra una Kindred. Siempre que os enfrentéis contra una Kindred, mirad muy bien, ¿vale? Dónde están los campamentos, el tema de la marca de la pasiva de Kindred, ¿vale? Cosa muy, muy importante. Si escucháis esas cosas de vez en cuando, ¿vale? Al Jhin hablando es porque uno se ha subido a mi canal, ¿vale? Es una notificación. Se me ha olvidado quitarlas. Se me ha olvidado quitarlas, or. Pues eso. Se ha hecho el red y de ahí los lobos, ¿vale? Directamente. ¿Vale? Ya sabéis, se hace esto. Ya tiene la cuila y el tema del W. Se hace el blue y rápidamente el sapo. Como veis aquí, ¿vale? Esto es un pequeño combo con el East, ¿vale? Te puedes incluso llegar a hacer a los dos a la vez, ¿vale? Pero bueno, justo cuando te vas a terminar el blue, pues puedes tirar la araña a la W, que va hacia el enemigo y ya inicias el sapo. Incluso lo puedes hacer un poco antes para hacerte los dos a la vez, ¿vale? Vale, Kindred está en top y se acaba de hacer una primera sangre. Digamos que eso es algo primordial. Si tú vas a jungle, tienes que saber en todo momento dónde está el jungle enemigo. Como está en top y acaba de hacerse una kill, o bien se va a hacer el bicho río, que es muy probable porque está a punto de salir, o bien te va a robarle el tema de los crocs y tal. Evidentemente, bueno, si ves aquí un gankeo favorable, vale, súper favorable, 100%. Lo que ha hecho ha sido Flash, E, ¿vale? Para meterle el taunt. Ahí, está stuneado y una vez stuneado ya, pues bueno, metes el tema del burst, metes la Q. Como veis, antes de convertirse en forma araña, no sé si lo habéis visto, vamos a verlo otra vez. Por cierto, tiene el canal de Channinger Replays, canal que le aconsejo mucho, partida de pro players. Vale, ha hecho eso, la E, y como veis ahora, tira la W y tira la Q también, ¿vale? Y luego ya se convierte en araña y tiene muchas arañitas. Entonces, pues eso. Y en forma araña, tira la Q y rápidamente activa la W para tener más velocidad de ataque, tanto ella como sus arañitas. La línea, ¿por qué no la pusea? A ver, en parte porque, pensad que va, es una Akali mid. Akali tiene teleport, lo acaba de lanzar, así no le roba a farmeo ni pusea la línea. Muchas de las junglas dicen, bueno, como no está en línea, pues me pongo a pusear. Fail, ¿vale? Muchas veces es fail por el hecho de que le robas oleadas a Akali, por ejemplo, y entonces la dejas en la mierda, porque lleva 14 farmeo, entonces ahora llevaría... Sería con 14 farmeo y sin poder farmear, porque estaría en los minions ya bajo la torre enemiga. Vale, eso es... Tienes que saber cuándo sale o cuándo no. Si Akali no hubiera tenido TP, pues... No, aún así tampoco pusea pusea. Pues si no, luego al llegar a la línea... Podrías haber puseado, a lo mejor, a esta torre. Y más o menos la línea la tendrías en la mid. Justamente en la línea de mid. A todo esto, por lo que veo... Vale, aquí ha estado rápida, porque mirad... A ver, antes de... No, vamos a ir hacia atrás. Oje, claro, me pongo a hablar. El bicho de Río parece ser que no se lo hizo. Kindred creí que se lo habría hecho después de ir a top, sinceramente. Yo me lo habría hecho antes de vaquear. No sé por qué no se lo ha hecho, sinceramente, pero bueno. Así que, bueno, mira, de puta madre, solo hace Liz. Así que, perfecto, hace el combo. Lo bueno de Liz es que farmea muy bien, farmea muy rápido. Y el ganke lo tiene favorable porque es un Nasus. Si a Nasus le gankea dos o tres veces y se pone fuertecito, ya te cagas. Porque el live game de Nasus es bestial. Vale, ahí ha fallado la E, ¿vale? Pero bueno, tira el rappel, ¿por qué? ¿Por qué tira el rappel con el Liz en araña? Cuando tira la E, o sea, es el rappel, mirad el alcance que tiene de salto, ¿vale? Y Diego, no es que esté exactamente, pero digamos que como un pequeñito bug. Y aunque haya un piececito, un dedito dentro de tu esta, pues saltas, ¿vale? Entonces lo que ha hecho ya es usar el rappel para llegar antes a vivo porque estaba alejado, no hay más. Y ahora yo creo que a Kindred se la podrían llegar a hacer. Lo único de Kindred, ya sabéis que, bueno, tiene mucho burst, es un personaje de distancia y la cula tiene cada 0, No ha sido nada worth, pero bueno. Más que nada también porque Nasus ahí ha jugado un poco... Yo creo que Nan está al toque. Se ha pillado el Hex, te da habilidad, ¿vale? Y encima, bueno, pues basado en el nivel y en tu daño, pues terminas haciendo más daño. Las botas, movimiento, velocidad de movimiento. Y Control Guard, vale, el guardián de control. Chicos, el pink, no me toquéis los huevos, pilladlo, da igual que seáis jungla, da igual que seáis support, ADC, pilladlo siempre que podáis. ¿Vale? Porque solo puedes poner uno, pero... Mirad en el bicho de río de bot, tiene la marca de Kindred, así que no me sueles que Kindred vaya a farmearse eso. Para quedarse la marca, así que en cuanto puedas, te lo haces. Como esta Liz, ¿vale? Ahora le ha jodido la marca a Kindred. Entonces, en un rato, volverá a salir otra marca en otro campamento para Kindred y si se la puede joder mejor. ¿Por qué va a bot ahora? Porque es ganker favorable, ¿vale? Está más hacia tu campo que hacia el del enemigo, así que es free kill. Una simple Q y ahora les exalta a Nami a chuparla. Doble kill de gratis. Sinceramente, la partida le está saliendo bastante fácil a Liz, bajo mi opinión, pero bueno. ¿Ves? Con el hex este le mete, digamos que te ayuda a hacer el boost. ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué salvada, tío! No me jodas que al final murió. Ha sido una salvada, ¿por qué? Por el simple hecho de que justo si las lapide con las cadenas de la E, pero Liz ha tirado su propia E y la ha stuneado. Le ha metido el taunt. Y luego le ha hecho el típico combo, vale el de W para la bomba, para la araña bomba, la Q para meterle más daño dependiendo de la vida máxima al enemigo. Y entonces te conviertes en arañita y le das a la Q y a la W para tener más velocidad de ataque y saltar al enemigo. ¿Qué pasa? Que aquí a Kali creí que se había salvado, pero bueno, si das con la Q, ya sabéis que tiene alcance, pum, a chuparla a Kali. Si a Kali se hubiera movido un poco, no en línea recta, pues se podría haber salvado. Pero bueno, está bastante bien. Ahora, ¿qué es lo bueno que puede hacer con Derchangle? A mí Kindred, sinceramente, no me parece mal el champ. Además, es súper divertido, pero en el meta actual yo lo veo bastante la mierda. A no ser que seas el puto amo con Kindred. Es muy fácil hacerlo con Derchangle a Kindred, además. Bueno, ahí pues... Espera, a ver. ¿Lo has agitado bien o lo has agitado ya? Lo has agiteado justo, Liz, hija de putal. Muy bien, muy bien. Ya sabéis, chicos, ahora le has agiteado, veis que aquí, bueno, claro, es que mi camp lo tapa. Bueno, encima del personaje, ¿vale? Os sale, pues cuando quita vuestro Smite, 450. Quitará. ¿Qué pasa? Que evidentemente, justo cuando le quedaba nada de vida, va a tirar el Smite y se la queda Liz. Así que perfecto. Y ahora, ¿qué pasa? Que lo más seguro es que Kindred, o bien se está haciendo los picuchillos, o bien se está haciendo, vaya por los lobos. Pero aquí está haciéndose los picuchillos y entonces se lo hacen. Por eso mismo os lo he dicho, ¿vale? Kindred es muy buen champ, a mí me puto encanta, es muy divertida. Pero, meh. ¿Por qué le deja este pollito? Para que se le joda el campamento y se le resetea. Ahora Kindred va a tener que matar a un solo pollito para que se le vuelva a resetear. Bueno, para que le vuelva los picuchillos, vamos. Vale, aquí se hacen el Drake. Si lo han haciendo es el Drake, aquí ya se lo hace... Uh, Silas. Ok, aquí voy a pedir ayuda como un cabrón. No me esperaba Silas, aquí la verdad. Vale, aquí pues antes de... Bueno, le he metido el Town de la E, pero no le ha servido de nada. Quizás los de Bo tendría que haber apoyado un poco, porque tenía la línea puseada. O a Kali, ya que no estaba aquí Silas, tendría que haber o bien ido al Drake o haber avisado. Pero bueno. Cosas que pasan. Blast in Wands, bueno, 40 por debilidad, ni más ni menos. Se va a pillar el cosechado nocturno para hacer más boost. Es el típico ítem para boostear más aún, hacer mucho más AP. Y encima luego te da velocidad de movimiento, cosa que, bueno, Elise lo agradece bastante. Vale, pensad que ahora, ves, es normal, ¿vale? ¿Por qué es normal que Kindred esté por esta zona? Porque como veis, la marca de Kindred está aquí. Entonces Kindred puede pensar, vale, o me hago los picuchillos y me quedo la marca, pero lo más seguro es que Elise vaya a mi marca. Entonces me hago otro bicho para que ella vaya directamente a mis picuchillos. Y entonces, aunque me quite la marca, yo le quito el Red, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Elise ya está atenta y en vez de ir a los picuchillos ha ido directamente al Red. Así que el Red se lo queda a Elise. Seguramente. ¿Ves? O sea, se ha resetado, así que... Y aquí, pues nada, pinguear a Nasus a full, a ver si puedo hacer algo. Pero vamos, siendo Kindred, me da a mí que es complicado que se escape. Nasus aguanta el cabrón, pero... Vale, es que lo habéis visto lo que le ha metido, ¿no? Os comento, aquí le ha metido el Taunt a Viego, ¿vale? Siento si carraspeo un poco. Es que vengo de hacer un directo. Y tanto hablar, pues... Es lo que hay. Tira el tema de la E, estune al enemigo, le tira la W, la bomba... La araña bomba, la Q, cuanta más vida máxima, más daño. Se convierte en araña rápidamente, después de hacer el boost. Y entonces saltas con la Q y, pues eso, se come un boost de la hostia en 0,000. Encima el electrocutar, que es la runa que os comenté, ¿vale? Kindred no es nivel 6, así que no tiene la R. Así que perfectamente podéis divear en torre. ¿Ves? Kindred muere. Ya está. Si Kindred hubiera tenido la R, entonces quizás yo no habría diveado. Lo siento. Pero como no tenía la R, te jodís. Ahora en estos momentos de la partida, pues, a robar jungla full. Vale, unos de sujuritos, gracias. A robar jungla full. Es lo que hay. Es lo mejor que puedes hacer en este momento. Por el hecho de que Kindred... Vale, Viego, evidentemente, santo. Vale, ha matado a Nasus. Nasus quizás tendría que haber vacado por el simple hecho de que no tenía nada de vida. Y aún así, se ha matado a Viego. Ahora que diga, no, ¿qué coño me está rayando? Digo, ha matado. No, no. Es que, claro, al ver a N minimap a Nasus, la carita de Nasus no es porque Viego le ha usado el... A conquistar el cuerpo de Nasus. Bueno, pues perfecto. Tiene la marca de Kindred el bicho. Hay un truco, ¿vale? Con Kindred, que es cuando la marca se haga en tu sapo, siempre puedes llegar a trolear. Porque la gente que no es muy buena con Kindred siempre intenta ir a por la marca siempre. Entonces, tú guardias el sapo y le dices al equipo que esté atento. Y ya está. Entonces, en cuanto vaya Kindred a intentarse hacer el sapo, se lo hacéis y ya está. Y llega un momento en el que se le resetean los campamentos, la marca, por así decirlo, y entonces le haces un counter bestial. Evidentemente, a ver, esto lo digo porque en el ojo bajo se usa mucho Kindred. La gente se cree que sabe usarla y no. Y le podéis hacer mucho counter. Aquí, toma E, Delis, Stun y pues lo habéis visto. Busteo. ¿Cuánto va? 8 o 2. Se ha pillado, por cierto, las botas de hechicero, ¿vale? Para la penetración mágica. Y ahora sí se hace el bicho río para joderle la marquita a Kindred. Kindred no se está quedando ninguna marquita de los bichos, como veis. Por eso os digo que Kindred en el meta actual es divertido, sí. ¿Está bien? No. No, yo me pillaría casi cualquier otro jungla que esté en el meta. Kindred no está en el meta actual. Y es una pena porque es un personaje muy, muy divertido, pero siempre que veis os hacéis los drakes y ¿qué es lo que pasa, vale? En estos momentos, ¿vale? Dos cosas. Una, ¿por qué se hace el drake? Porque está asegurado. Porque Kindred está en top, Diego también. Y Silas está en mid. Así que si alguien le va, van a ir los de bot. Y tienen las de ganar porque Kindred tiene, Kindred que llega, Elis tiene el smite, ¿vale? Así que ese drake es asegurado. ¿Cuál es la putada? Que en cuanto ellos vean que tú te has hecho el drake, ellos dirán, no. Se han hecho el drake, así que Elis está en el drake y entonces nos hacemos el heraldo, ¿vale? Suele funcionar así y a la inversa. Si tú te haces heraldo, el equipo enemigo se suele hacer el drake, ¿vale? Y en tu equipo igual. En plan, yo qué sé, si el enemigo se hace el drake, pues hazte el heraldo y si se hace el heraldo intenta hacerte el drake. Más que nada porque sabes que el jungla está allí, ¿vale? Es un pequeñito consejo. Y ahora de farmear, como os he dicho, ¿vale? Pensad que la W, ¿vale? Un pequeño tip que pocas Elis saben y no sé por qué. Pensad que la W no deja de ser una araña, aunque explote, no deja de ser una araña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tira aquí la W? Dirás, ¿qué cojones hace? Cuando te conviertes en araña y tiras la Q, la Q digamos que es como un salto, ¿vale? Y hace saltar a ti y a todas tus arañitas. Esta araña cuenta como una arañita además, como las chiquititas que tiene aquí a su lado. Entonces, por eso salta la otra, ¿vale? Explota. Es un pequeño combo que poca gente sabe. Imaginaos que estéis en hierbas, ¿vale? Ponéis la bomba, la W y la dejáis al lado. Y en cuanto llegue el enemigo, le metes el burst, te convierte rápidamente la araña, saltas y esa bomba salta con ella, ¿vale? Lo siento. Tanto hablar en lo que tiene. Pues mira, otra vez que le ha jodido otra vez la marca Kindred, porque se ha hecho el sapo. Así que la marca Kindred a chuparla. Kindred no sé cuántas marcas lleva, pero debe ser una puta mierda de marcas. Ya está robando todas. Además va demasiado bien. Farmea muy rápido Liz. Es un personaje, es de los AP junto con Evelynn que más aconsejo en jungla. Agresivas, claro. Es que es de los mejores. Junto con Philestix también es muy buen jungla en el meta actual. En cualquiera de lo demás. Uh, ese Taunt, qué pena. Lo llega a dar. Vale, ulti de Kindred, ¿vale? Ahora todo el mundo, pues bueno, no puede morir mientras estés dentro. Luego te curas, pero ¿qué pasa? Eso, ahí la he estado muy rápida a Liz, porque ¿qué ha hecho? La E. Se ha tirado la E. Ahora mismo, justo antes de comerse la pompa de Nami. Alguien se ha sufrido, gracias. Antes de comerse la pompa de Nami, ha lanzado la E. Rappel y ha caído debajo de Nami. ¿Vale? Así que no se ha comido la pompa y encima sale de la mierda esa y a dar por culo. Se ha matado a Vayne. Se ha matado a Nami. Ahí el Taunt y ya está. Le ha dejado la kill a Real, cosa que ha quedado bien. ¿Por qué? Tú vas 9-2. En cambio, Real va 2-1. Iba 1-0. Déjale la kill a la E. Si tu ADC va 0-8, pues no. Porque poco va a hacer con un 1-8. Pero si él va bien y tú vas súper ultra fedeado, no lo mates tú. Déjale la kill a tu aliado, ¿vale? Yo lo digo porque sobre todo la gente de los bajos es muy egoísta y dicen a la kill para mí y os jodéis. ¿Qué ha pasado ahí con ese flash? Ha hecho el flash porque creí a Alice que se iba a caer en directo a 1 de vida. Y ha sido un poco fail ese flash. Es muy fail. Pero bueno, ya sabéis que incluso en los olos más altos también se convierten en fails muy grandes. Es como un análisis que tengo de un more de case, el muy bueno por cierto, que ha gastado el flash. Estaría escribiendo y le doy el flash. El night de Haverster, el cosechado nocturno. ¿Vale? Habilidad, ability hate, una especie de misucción, vida y pues eso. Haces un huevo de daño dependiendo del porcentaje de bonus de AP que tengas. Y encima te dan velocidad de movimiento durante 1.25 segundos, cosa que está de puta madre. Y luego la pasiva de item legendario te da 5 de ability. Pues perfecto, entonces así te curas un huevo con la W ya y las arañitas. Te curas una salvajada. Y ya cuando caes de rappel más aún. Y el dark shell, vale, el anillo este oscuro. Esto es... ¿Por qué se ha pillado el anillo oscuro? Anillo oscuro además de que te da vida, habilidad y tal. Se suele hacer porque cuando vas bien en la partida no sueles morir y vas a matar más o asistir más. Entonces vas a tener más acumulaciones. Cuanta más acumulaciones, mucho más daño. Y cuando te das el máximo de acumulaciones, te cagas del daño que haces. Y encima después te lo puedes convertir en el Mejai, que es el libro, ¿vale? Que es la evolución del anillo. Y entonces tener pues un huevo de AP encima... ¿Qué más te daba? Ahora mismo no me acuerdo. Hasta que no lo vea. Y luego el Shen, bueno, el brillo, ¿vale? Que pues después de usar una habilidad, tu siguiente ataque básico hace más daño. El Is está todo el puto rato usando habilidades, así que... Le viene de puta madre el brillo porque además tiene poco CD. Como veis aquí. Va con 6 de cash de oro en comparación, mirad. En comparación con la Kindred en el mío al 4.2. Ya está. Adiós, Kindred. Hasta luego. Adiós. Fue un placer. Joder, la Kindred está en la puta mierda. Esto es lo malo de Diego. Toca las pelotas esto de Diego. A buscarle, chicos. Evidentemente se había ido hacia top. Está muy claro. Aquí puedo usar el Rappel para alcanzarle. Si se acerca un poco más, pensad que en modo araña corres más, ¿eh? Por si no lo había dicho. Que esa es la pasiva. Que creo que no lo comenté al principio del todo. ¿Ves? Gracias al Rappel la ha llegado. Entonces se hace la Q y a chuparla. Y ya está. Bomba. La Kill habría estado bien que se dejase a Kali por el simple hecho de que a Kali iba 1-3. Estaría ahora 2-3. Habría estado bien. Pero bueno, yo creo que no ha visto a Kali tampoco. Si no, yo la Kill se la habría dejado. Por cierto, cuando te estás haciendo a jungla puedes dejar a tus arañitas que se coman las hostias por ti, que diga. ¿Ves? Aquí la W para hacer daño en área porque es una bomba. La araña bomba, ¿no? Que explota y hace daño en área. Una cual principal y luego le asa principal. Y ya terminan muriendo todos. Otra vez que la jodió a otra marca. Kindred. ¿Cómo no? Una buena ahí. La Stunea Silas. ¡Qué putada! Y va bien la E. Pensad que el dragón sale en un ratillo, pero el heraldo está up. Así que si matáis en top o al de mid, es un momento perfecto para hacerse el heraldo. ¿Por qué? Porque no tenéis la presión de mid. Aquí si mata alguno se puede hacer el heraldo. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Yo le voy a haber dado el taunt en la E en forma A o E humana y habría estado bastante bien. Vale, va por Vigo. Pensad que va con el cosechador nocturno. Es que mete un huevo. Es más, en cuanto le de con la Q, veis, os lo he dicho. Toma, toma, somanta de hostias que sea la bestial. La W la usa al final en forma humana y lo bueno es de la araña bomba es que te persigue y luego explota. Como lo habéis visto ahí. Vale, tiene el ulti en Asus. Silas. Bueno. Se hace grande, hace daño en área, se cura más. Pero vamos, tampoco te creas que no. Aguanta eso, sí. Más vida máxima y eso se nota. Para divear, pues es una putrada. Pero bueno, lo he dicho. Yo me estaría haciendo heraldo, sinceramente. O pues ando top a full e intentar romper la torre. Más que nada porque es free. Torre, ¿no? Vale, van a divear. Pensad que Elise tiene el rappel. Está esperando a que se le acabe la ulti a... Ahí está, ¿ves? Está esperando a que se le acabe la ulti a... 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 Kindred, ¿vale? Para tirar el rappel. El tema de la N en forma araña, ¿vale? Justo se le acaba la R a Kindred. Y ahí, justo cuando se han curado. Uy, salta con la E. Se hace interjetable y cae pues encima de un enemigo. Vale, ¿quién no ha muerto? ¡Guau! Pues la que... A nada, ¿eh? Se queda a nada. Buena E, por cierto. Por si estaba por ahí viejo. Y nada, a vaquear. Bastante bien, sinceramente. Lo está haciendo de puta madre. Me alegra haber elegido este vídeo. Para comentarlo. Lo está haciendo bastante bien. Ahora se ha pedido el Wisp. Este, vale. Te da... Eh... Poder de habilidad. Y ganas un 5% en velocidad de movimiento. Cosa que le viene muy bien a Elise. Y tiene mucha sinergia con la runa que os comenté... En la de dominación. Que es la última. Porque le da velocidad de movimiento. Fuera de combate. Y esta, digamos, que veis como corre. Está bastante bien ese ítem. No sé si será el... 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 Ay, no me sé el nombre, tío. Holy shit. El jugador de cortacuraciones, tío. El Morellonomicon. No sé si se lo hará. Es que también el puto nombre. No sé en qué en coño le puso Mero Yon... Mero Yon... Joder. Morellonomicon. No sé en qué en coño se lo puso. Pero su puta madre. Qué nombrecito, coño. No podrías haber puesto otro nombre. Vale. Pensad que... Bueno, lo iba a decir. La marca de... Es que lo acabo de ver. No sé si ha sido un bug visual. Vale. Esto es un pequeño consejo contra Kindred. Mirad dónde está su marca. Si su marca desaparece es que se acaba de hacer esa marca. ¿Vale? Muchas veces. No siempre, pero hay veces que sí. La marca del sapo acaba de desaparecer. ¿Vale? También depende de... Cuánto tiempo esté ahí la marca y tal. Pero vamos. También es eso. Es que una marca tampoco se va a tirar toda la partida en el mismo sitio. Pues si no puedes acceder a ella. Kindred se que a la mierda no es lo siguiente. Entonces. Tiene una especie como de CD. Por así decirlo. Pero sí que es verdad que... Le he puesto verdad bastante con la marquita. Siento mucho así que arrapeo, chicos. Pero es que no... Como os dije. Vengo de un directo. Bastante chulo, por cierto. Me hace gente, me hace subs. Guay. En Twitch. Y me hace suscriptores también en YouTube. Vale. Vale. Ahora, campamento. Los pimpollitos. Pues se lo hace. Sí, ala. A la mierda marca de Kindred. Como os dije. Kindred está muy en la mierda. Lleva 71 fans. Va a 4-7. Acaba de morir encima. Kindred está en lo puto peor ahora mismo. Y es eso, ¿vale? Si os dais cuenta. El East no deja de gankear. Pero siempre y cuando el gankeo sea medianamente rentable. Si no, no. Ahí, el rappel. Es lo bueno de el East, ¿vale? ¿Por qué se ha podido salvar? Gracias a que, bueno. Al final tira el rappel. Y aquí había minions enemigos. Entonces se ha saltado uno de ellos y ya está. A chuparle. Y ahora pues nada. Lo bueno es que tiene mucha ability haste. Así que eso lo viene bastante bien. Se puede... Vale, se ha puesto Sapia Lich. El... El Lich Bane. Este, ¿cómo se llama? Vale, bueno. Abilidad de Power. Move Speed. En plan, más velocidad de movimiento, ¿vale? Poder de habilidad. Y lo que os comenté es la evolución del brillo, ¿vale? Después de usar una habilidad, tu siguiente ataque hace un huevo de daño. Y el toma amplificador. Más poder de habilidad. Ni más ni menos. Es que creo que mi camp justo lo tapa. Pero bueno, yo os comento. Lo que se va pillando. Lo vemos aquí aún así, pero... Cosechador. Lo de Lich. En plan, las botitas. Un librito. Y 8 cargas. ¿Veis aquí que hay un 8 en el sello oscuro? 8 cargas. Cosa que está muy bien. Además, esta Lich no muere. Murió dos veces y ya no ha vuelto a morir. Así que... Esto es ir almacenando cargas. Y si no te matan y ves que tal y tienes todas las cargas y eso, pues te pides el Mejai. Porque se aprovecha bastante. Vale, ahí no sé si lo ha visto el guard ese. Lo tiene que haber roto. Vale. La han intentado hacer la 13-14, pero Lich está fedada de cojones. Ah, por cierto. Una cosa que no os he dicho. Gracias a estos vídeos podemos ver que, por ejemplo, a la hora de usar el Rappel funciona con enemigos y también con frutas. Vale. Con la frutita roja esta de mierda también funciona. La roja esta. ¿Vale? ¿Ves? Aquí, por ejemplo, se ha ido a la fruta directamente después del Rappel y se ha salvado. Ya está. Bueno, espérate. Que aquí está Kindred. Ha gastado flans. Él ya también. Ala. Se ha salvado. Nice. Worth it. Bastante worth it por el simple hecho de que en Asus lo más seguro de Karma lo más seguro es que se encuentren a Kindred y la revienten. Kindred no ha tenido vida. No sé qué está pasando ahí. Podría la cámara al menos hacer así, los cabrones, pero... Adiós, Kindred. Adiós con el corazón. ¿Se va a salvar? ¿En serio? Es que no sé qué coño está pasando, pero... Bueno, se ha pillado el Seekers este, ¿vale? Que es, pues, habilidad, armadura y digamos que tú matas a una unidad y ganas 0,5 de armadura. Hasta un máximo de 15. Digamos que es un típico objeto que te pillas contra vez para ir escalando de armadura y luego aguantar más. Y de ahí ya, pues, te pillas... Se suele pillar luego el Zonias, por ejemplo, que a alguien como él le viene muy bien. Se mete a full y entra el Rappel y el Zonias es más complicado que te mate. Vale, al final, como os dije, mataron a Kindred, estaba claro. Y encima han matado también a Silas, así que a chuparla, parla. Vale, la marquita ahora salió en el sapo, ¿vale? Tienes que estar siempre muy atentos de las marquitas de Kindred. Siempre. Vale, ahí está el bicho de Río. Es que lo habéis visto. Vale, que está fedeada. Lo sé. Pero incluso en Early Game lo veíais. Que es la hostia para farmear. El Ease me puta encanta, sinceramente. Yo se lo he dicho. Es un personaje AP muy completo, al igual que Evelyn. Aunque Evelyn es invisible, pero aún así. Esta para hacer diveos y eso es la hostia con el Rappel. Y el CC de la E es increíble. Pues nada, ahora lo mejor que puedo hacer es robar la jungla al enemigo. Total. Podría pushar bot perfectamente. Además, su equipo tendría a alguien que puede estar pushando. O si hay teamfighter mid y la mid, en todo caso. Más que nada, porque así hay doble kill. Eso nos mola. A ver si llega a Kindred y se hace una cuadra. Yo lo veo, chicos. Yo lo veo. Vale, aquí ha llegado. No puede hacer mucho. Por encima, bueno. A esta y a esta. Vale. Vale, perfecto. Eso le he dicho. Un buen... Una buena E de que el Ease y GG. Como lo habéis visto. Lo único es bot que mirad cómo está. Pensad que cosas muy importantes a tener en cuenta. Intentar romper las torres, las tier 1, las primeras. Mirad en mid que está la tier 1. Y en bot también está la tier 1. En top al menos se ha roto la tier 1. Así que hay que pushar tanto bot como mid, a poder ser. Cuanto antes rompas esas torres, mejor porque es más presión. Vale. Entonces tus oleadas pues terminan pushando un poco más. Aquí han ido a por Diego porque está por aquí escondido. Y no sé si... Míralo, ahí está. Gracias al Rappel lo he alcanzado. Ahora le tirará la E. ¿La E? No se la tira. Bueno. El Rappel lo usó. Ahí le ha cagado un poco el Ease. Ahora os comento. ¿Por qué le ha cagado el Ease? Yo sinceramente no habría... Mira. En este momento, era momento de convertirte en humana e intentar stunearla. Y si le stuneas, lo matas. Si no le stuneas, se escapa. No hay más. ¿Por qué? Pero el hecho de que ya le va hasta el Rappel. Y no puedes entrar a una torre si no tienes el Rappel. No ha salido mal, pero encima se comió la pompita de Nami. Se podía haber movido un poco. Pero bueno, en estos celos ya sabéis que la gente no es en plan voy en línea recta. No. Suelen decir, me doy la vuelta y esquivo la pompa. Pero es que el enemigo también piensa, me la va a hacer. Entonces a lo mejor el Ease dijo, en vez de dar la vuelta y tal, sigo en línea recta. Y lo mejor es que Nami no me dé. Y la he dado. Se me da la pompa y la torre pues la doy. Hostias. Sin más. Es lo que hay. Le ha dado mil de oro además. Pero bueno, es a Nami es el support. Así que, un por culo. Stopwatch. Vale, se ha pillado el cronómetro. Sin más. Ya sabéis, lo usas. Entras en éstasis. Te haces invulnerable. Te haces doraditos como un mini zonias. Solo puedes usar una vez. Pero bueno. Después de eso te haces el zonias. Nasus. Vale, o sí. Lo está haciendo un poco como el culo. Aunque también está siendo muy pokeado. Muy pokeado. Muy pushado. Muy pushado. Si es gilipadaje. Está ahí en plan acción. Está ahí en plan acción. Está siendo muy rankeado. Coño, no me sale la palabra. Bueno. Vayne ya. A ver. ¿Qué items tiene Vayne? Va 1-2. Tiene el verdugo. Tiene el bailarín. Y tiene la bota de movilidad. Pua, te cagas. Ya con dos ítems. La Vayne se nota. Y bolo. Yo sé que el real iba 4-0. Pero el real en el meta actual. Sinceramente a mí no me convence mucho. Y Vayne es un hiper carry. A partir de mid game, light game. Te revienta el orto en 0. Quizás esta Vayne pueda llegar a ser un problema. Lo bueno de Liss es que como la pide con la E. Adiós Vayne. Ahora la carga de Kindred. Ha salido en los lobos de Liss. Pero no se lo va a poder hacer Kindred. Porque tiene la de perder 100%. Va bastante mal además. Kindred va 5-9. Aún así ha decidido piarse bien tu huracanado. Pero agresivo. Vale. Le roban el Drake. Vale. Buen smile. Le roba el Drake. Perfecto. Y aquí pues yo creo que matan a los dos. Tanto a Diego como a... Perfecto. Aquí como veis. Liss ha metido en medio de la ondanada. ¿Por qué? Porque tiene el stopwatch este. El cronómetro. Entonces que pasa. Que llega un momento en el que le ha tirado a Diego. Le ha empezado a dar de hostias. Y cuando he visto que le ha hecho focus Diego. Pa. Zonias. Bueno Zonias. El stopwatch este. Y ya toma por culo. Se ha hecho invulnerable. Y maté a meto ahora. Perfecto. Y ahora pues sí. Bueno. Espérate que... Uh. La Vayne. Tío. Qué pena. No tenía... No tenía el stun. Ah. Qué puta. Mira. De 18 segundos para la Elis. Si no es a Vayne. La podría haber matado la Elis. Bueno. Cosas que pasan. Chicos. La vida es dura. Es la peor. Adiós. Es lo que os he dicho. Una Vayne. Es que luego me decís. No. Es que me gusta más el real. Porque me gusta más el guay y tal. Ya. Pero es que mira. La Vayne. Encima a Vayne le hace con Teranasus. Porque va por vía máxima. Y eso. Canto más tan que el enemigo más daño le hace. Vale. Aquí porque Nasus es Nasus. Y se ha tirado el fantasma. Pero el Nasus para el real. A lo mejor perfectamente Nami podría haber matado a Nasus. En ese momento. Pero bueno. Nasus es Nasus. Bueno. Vas a seguir con el Elis. ¿Dónde está? Guapa. Aquí está. Sale de base. ¿Se ha pillado algo? No. Se ha pillado un pink. ¿Veis chicos? Siempre que podéis. Comprad un pink. Hijos de puta. Comprad un puto pink. Siempre. Y bueno. Evidentemente si el jungla le interno el oráculo. Pero eso no lo tengo que decir. Yo creo. Eso es un poco de cajón. Nada. Se hace de los bichos. Marquita de kinder que acaba de salir en los lobitos y ha desaparecido. Pero no creo que se le haya sido por kinder. Delis digo. De kinder. Estaba ahí en los lobitos pero desapareció. Vale. Kinder está ahí. Ha sido por el CD. Sin más. Uh. Un poco así se lo robaba con la E. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que os he dicho. ¿Qué habría que hacer? Pusar mid y pusar bot. Ambas. Con cuidado. Pero pusar amadas líneas. Para intentar romper cuanto antes la tiro uno. Opino. Vamos. La verdad es que Flavin mete un huevo la cabrona tío. Es un chat muy completo. Vale. Ahí ha fallado el town. Fatal. Pero ha matado a Nami. Sanquita Nami. Ah. Por cierto. El rappel. No hace falta que aparezcais rápido. Como veis aquí. Usa el rappel. Y usa todo el CD que tiene el rappel. O sea. Si cuando tú te metes el rappel. Te haces interjetable. Durante un rato. Puedes bajar a un enemigo. Puedes bajar por ejemplo aquí. O puedes caer en el mismo sitio donde estás. ¿Veis? Aquí se tira un rato ahí con el rappel. Interjetable. Está ahí en el cielo. Y nadie baja. Ping. Acá de bajar y se tira al Zonias. Para no recibir daño. Para esperar a sus aliados también. Aquí lo ha hecho bastante bien. ¿Vale? ¿Por qué ha hecho esto? Como veis. Al bajar. Tiene la Q en CD. La W en CD. ¿Qué pasa con esto? Que si tienes eso en CD. No tienes nada de daño con Ebre. Con el East. Entonces lo mejor que puedes hacer es. Ping. Se ha tirado el puto este. El puto Zonias. Para hacerse interjetable. Entonces ahora aprovecha. Que tiene. Porque mientras tienes el Zonias. El CD de las habilidades. Y va bajando. Como veis. Ya tiene la Q. Y en Blades tiene la W. Así que en cuanto le tire la Q a Kindred. Va a morir. A chuparla. ¿Ves? Y rápidamente ha hecho flash. Y Vayne no la ha podido. Estampar contra la pared. Así que. Bastante worth it. Sinceramente. La ha hecho muy bien. Una buena E. La Q. Se ha convertido en araña. Y ya está. Os aconsejo a Liz. 100%. Además es muy. Muy. Muy divertida. Muy divertida. Es de los jungles más divertidos del juego. Además a ver si os traigo. A ver si los directos. Me ponga fuera a jugar con ella. ¿Por qué se hace el varón? Kindred muerta. Para empezar. Y luego. Pues bueno. Veis muerta. Anami muerta. Viego muerto. Es GG. Es worth it. De cojones el varón. Es Freddy y varón. Se ha pillado en el Mejai. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ella no está muriendo. Y tiene 10 acumulaciones. Le renta. Ves. Si mueres. Te quitan la mitad de los stacks. Por ejemplo. Si tienes 20. Que te quitan 10. No sé qué. Y ves. Ganas. Pues eso. Lo que te comentaba. Más poder de habilidad. Y ves. 10% de velocidad de movimiento. ¿Vale? Si tienes más de 10 stacks. ¿Tiene más de 10 stacks? Sí. Lo veis aquí. 10. Así que. Tiene mucha más velocidad de movimiento. Ahora mismo. No está nada mal. Sinceramente. Siempre y cuando vayas bien a la partida. Si no. No te lo pillas. Si no lo vendes. Vendes el anillo. Y te pillas otro ítem. 12. Con 4 stacks. De oro. Está bastante bien. Ahora pues. Lo he dicho. ¿Vale? Como no puedes ir a ninguna línea. Y no hay nada de visión. Y pues. Te sigues haciendo los bichos. Te accedes el sapete. Tienes el varón. Hay que aprovechar un poco el puseo. Con el buffo del varón. Pero con cuidado. Porque como te pillan. Estás muerto. ¿Qué pasa aquí? Que el ease. Evidentemente. Lo que quiero hacer es. Quedarse por esta zona ahora. Porque había un ward. Pero quedarse por esta zona. Por si aparece alguien. Para intentar matar a la. A la cali que está en bot. Y reventarle con la E. Como os dije. Una buena el ease. Vale. Aquí han puesto un ward. Demand está por aquí. Por aquí hay alguien. Pero. Vayne está en mid. Si matan a Vayne. A la mierda Vayne. Es GG. Nah. La matan. Vayne. Por muy invisible que te hagas. Ahí la he tampido con el rappel. Toma ulti. Y aún así ha matado a Liss. Para que luego me digáis. No es que Vayne. Vayne es la polla. Vale. Aún así. Bueno. Ha matado. La ha matado. Ha sido worth. La puta es que. Acá alguien no tiene el buff al varón. Pero los de mid sí. Así que bueno. Pueden aprovecharse. Kindred de da full. Más que nada. Porque no quiere que pusieran. Quiere robar el buff al varón. ¿Qué pasa? Que si ahora Kindred muere. Están problemas. ¿Qué es lo bueno? Esto se llama juego en equipo. ¿Por qué se ha metido? Porque Vigo ha tirado el teleport. Donde le lanzan los picuchillos. Porque habría un ward. Y entonces ¿qué pasa? Que ahí está Vigo. Para tocar los huevos. Ala. Ya está. Ha estado muy bien la verdad. Ya os dije que aquí en el con la R. Tiene muchísimo más sustain. Aguanta bastante más. Hasta ya no se salga del circuito. No lo puede matar. Bueno. Pues el real. Pues haciendo de las suyas. Intentando ahí pokear. Y le ha salido con el culo. Porque bueno. Así las están más rato. Nasus ha vackeado. Joder. Lo siento tíos. Lo siento que raspero tanto. Pero llevo más de 30 minutos hablando. Más el directo de 3 horas de hace un momento. Se nota. Vale. A ver. ¿Ves? Ahora tiene 4 acumulaciones del Mejai. Se lo va a quedar. Pero vamos. Si ve que vuelve a morir y tal. Lo más seguro es que se lo venda. Pero se lo dejará. Por cierto. Sapia Orbe del Olvido. ¿Vale? Que no sé por qué no ha salido el texto aquí. Estoy acostumbrado a leer el textito aquí. Todo bonito aquí. Poder de habilidad. Y cuando dañas a un campeón. ¿Vale? Con daño mágico. Una habilidad. El Mejai es 40% de heridas graves. ¿Vale? Durante 2 segundos. Entonces todas las curaciones y las reglaciones de vida son menores. Como por aquí ves. Esto está muy bien contra todo tipo de... Contra todos los campeones que curen. Le hace Kunter a la WNami. Le hace Kunter a Silas. Porque Silas tiene mucho robo de vida. Le hace Kunter a Kindred y a Viego. Porque también se curan bastante y a Vayne. Más de lo mismo. Porque encima va con este ítem de aquí. Con el Rey. Así que... Digamos que le hace mucho Kunter a todos. Yo me habría pillado exactamente lo mismo. Y yo tiraría por el Morellon a mi cono. Evidentemente ahora. Porque le hace un Kunter bestial. A todos los que se curan. Y todo el puto equipo enemigo se cura. Así que... Y su support cura. Así que... No sé. He traído aún la guía de Keyless. Sé usarla. Me gusta mucho. A ver si la traigo. Pero es que son muchas guías las que tengo que traer aún. Así que... Todo a su tiempo. Bueno. He intentado iniciar Nasus. Pero no la salió muy bien. Pero han stuneado a Vayne. Ahí Vayne. Sinceramente. Aquí cuando lanza el Taunt. Y pilla a Vayne. Yo de ser ella. Me habría convertido. Ya habría tirado la cual que sea. Y me habría convertido en araña. Para asaltar a Vayne. No sé por qué no lo ha hecho. Por el simple hecho de que mirarla había Vayne. Yo creo que la habría matado. Yendo tan feo de cómo va. Si se hubiera convertido en araña. Y hubiera saltado a Vayne con la Q y la W. Yo creo que la mata. Lo único que lo intento hacer es muy tarde. Que a lo mejor ahora la mata. Vale. Buen zonías. Mira con el zonías. Qué zorra. Pero más. De haberlo hecho antes. Yo creo que la habría matado Vayne. Wow. Está muy rápida esta Liz. Ha visto lo de Bioga. Ha dicho. Debo estar Bioga por aquí. Tiro la y pum. Y la ha dado. Ha sido como toma. En toda la boca niño. Bioga lanza la R. Pues para escapar. Pero ya no tiene R. Así que nice. Worth it. Ahora Drake de gratis. Tienen tres Drakes. Este es el cuarto. Perfecto. Worth it. Ya tienen el alma. Encima es el del Drake azul. El de Agüita. Así que perfecto. A Liz le viene bastante bien. Y nada. Ahora pues a pusear líneas. O bien te vas a mi con todo el equipo. O bien. Suele pasar eso. ¿Vale? Si está todo equipo vivo. Se van todos juntos. Y uno se queda puseando una línea. Que es lo que va a pasar aquí. Y por fin tiran la Tiro 1 de God. Que iba siendo ahora. Tiran esa torre. Perfecto. Sigue puseando. Hay pelea en mid. Así que a lo mejor se va a tener que ir a mid. Puede o bien seguir tirando la torre. O bien ir a mid. Eso ya depende de la situación. Se pone la W. Y como tiene arañitas. Esas arañitas también dan a la torre. Por eso mismo con el Liz. Me gusta porque es muy completa. En jungla hace puta madre. Para divearla hace puta madre. Gankear con él está bastante bien. Y encima para romper infraestructuras. O pulsar líneas. Está bastante bien también. Como veis aquí. La he roto en un momento. Y a nivel 15. Que tampoco es que sea nivel 18. Y tenga aquí. Está feada. Pero es que las arañitas. Hostia puta. Pusea muy rápida la línea. Como os he dicho. Encima si se le mueve a las arañitas. Se hace en forma humana. Tira muchas habilidades. Se convierte en araña. Y vuelve a tener las arañitas. Es lo bueno. Aquí por ejemplo. Vuelve a tener las 4 arañitas. Que eso es un daño bestial. Vale. Pues nada. Han puxado mid. Han puxado bot. Perfecto. Han tirado la tier 1 y la tier 2 de bot. Eso es bastante ventaja. En mid han tirado la tier 2. Que ahí creo que estaba un up. Ahora mismo ellos no tienen ninguna tier 2. Ahora ya son solo la tier 3. Que es la última torre. Por así decirlo. De cada línea. Y se ha pedido el Morillonami. Con un nombre muy chulo. Poder de habilidad. Vida. Y encima te da heridas graves. Pero encima te da un 50% de este efecto. Digamos que se incrementa. Un 60%. Uy. Se va el texto. Si el enemigo tiene menos del 50% de vida. Se nota un huevo. Se nota un huevo. Por encima le metes más heridas graves. Y se cura menos. Así que. Y mirad en estos celos. ¿Cuántos lentes del oráculo usa durante toda la partida? 27. ¿Vale? 27. Está bastante bien. ¿Vale? Que es que en los bajos veo que la gente cuando se pilla warts y cosas. Luego te ponen aquí un 4, un 3, un 5. Al minuto 27. Y es como. What the fuck. Es un epic fail. La gente no guardaría nunca. Ahí hay un guard. Perfecto. Pues a romperlo. Están por aquí. Estamos en esta zona. Así que. Esa. Como veis. Aquí hay una señal de kinder. Los lobos. No se la va a quedar kinder. No está mal el flash. ¿Veis que ahora de repente corría un huevo? ¿No? Pues gracias a los objetos que se ha ido pillando. Pues nada. A chupar la kinder de la mierda. A chupar la kinder. Bueno. Esta partida. Yo creo ya. Ahora. Pusear bot. No se si van a intentar. Si se la van a hacer a Silas. Si matan a Silas. Pues pusean a full bot. Vale. Sería un poco perdida de tiempo quedarse con la Kali matando al viejo. Al viejo que iba al otro. Así que nada. Te vienes aquí. Y eso. Yo es. ¿Ves? Le he intentado tirar el Town de Avegin. Lo único que le ha fallado. Por poco. No se. ¿Os dais cuenta aquí? Esa es Vayne. Y el Town. Justo lo tira aquí. Y no le da. Se queda aquí. Un poco más y estuneaba a Vayne. Y eso sí cabría a Sigurd. Pero entonces Vayne muere así. Ahora sí tienen las de ganar. Van bastante bien. En estos momentos. Pues nada. Pokéas. Pokéas que llega. Puseas coño. Así que no estoy. Puse a la línea y pensé que el varón va a salir ya. Así que cuanto más. Cuanto más puséis las líneas. Más. Más fácil vais a tener el varón. Evidentemente. Porque vais a meter más presión. En líneas. Aquí limpias un poco. Por si hay wards y tal. Yo aquí habría usado la fruta. Va a saltar aquí a lo mejor. A no ser que haya teamfight en mí. Evidentemente. Si quieren iniciar una teamfight. Pues coño. Quedaos aquí. De ese de lins ahí. Habría probado alguna. Por ahí perdía. Porque si pillaba a Vigo. O a la otra. Yo creo que la mataba. Pero bueno. Aquí la buena es que acabé de romper el guarda. Así que no creo que hayan guardado. Y quizá intenten guardar ellos. El equipo enemigo. Así que a lo mejor una buena ahí. El típico caso. Porque viene hasta aquí para guardar. Pa. De stunearse y a chuparla. Vamos a ver qué pasa. A ver si alguien pica. Es que este guarda es muy importante. El guarda este que se pone aquí. Para el equipo enemigo en este caso. Pues nada. Ven que tienen las de ganar. Están todos juntitos. Pues hacerse balón porque es free balón. Es muy complicado que os rompen un balón. Y más sabiendo. ¿Veis? Vale. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Silas está en bot. Y Silas. Como veis aquí. Tiene flash y prender. No tiene teleport. ¿Eso qué significa? Que no pueden lanzar un teleport por aquí. Ningún guard que haya por aquí. Si es que hay. Y entrar en la teamfight. Tendría que subir todo esto. Todo esto. Para llegar a balón. Y no lo va a hacer. Así que sois 5 contra 4 en todo caso. Si fuera viable que estuviera pusiendo bot. Y tuviera el teleport. Entonces ya es otra cosa. Porque con ese teleport puede llegar a la teamfight. ¿Vale? Pues es tan simple como. Silas está pusiendo bot. Nos hacemos balón. Free balón. ¿Ves? Como os he dicho. Free balón. Tienen ahora todos el buff del balón. Y a posar líneas. Ahora van todos a mid. Y con el buff del balón y los minions ahí. Los macrominions estos. Pues a chuparlo. Vale. Perfecto. W rápidamente. Han estudiado. Han estudiado a Diego. Le ha metido el burst. En forma humana. Y ahora en forma araña. Pues bueno. No ha podido saltarle. Pero bueno. A romper torres. ¿Has visto el daño que le ha hecho bien a Nasus? Bestial. Pues ya os digo. Nunca subestiméis a una puta Bain. Que os puede hacer la partida. 100% ella sola. Bueno. Pues GG. Ahora se hacen las torretas. Y GG. Y se hacen el inhibi. Bueno chicos. Ha sido todo un placer. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos. Dejadme en los comentarios. Vamos a ponerlo por aquí. Dejadme en los comentarios. ¿Vale? ¿Qué campeones queréis que traiga? Y yo os los traigo. Son partidas de pro players. Lo hacen de puta madre. Las cosas como son. Así que yo creo que podemos aprender. Tanto yo como todos. De estas partidas. Y bueno. Si tenéis alguna duda. Me dejéis en los comentarios. Yo la respondo. Y bueno. En cuanto pueda. Os traeré una guía completa de list. ¿Vale? Es un personaje muy 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 divertido. Y muy roto. Como habéis visto. Y bueno. Chicos. Como os dije al principio del vídeo. Tenéis algo coach privado. ¿Vale? En la descripción. Podéis contactar conmigo. Por los grupos de Whatsapp. Por mi canal de Discord. O por mis redes sociales. Como Instagram. Por ejemplo. Y si queréis entrar en el sorteo de RP. Pues en la descripción. Tenéis como se hace. Y el link de mi canal de Twitch. Así que nada chicos. Todo un placer. Espero que os gusten estos análisis. Los seguiré trayendo seguramente. Y bueno. Nada más. Hasta el siguiente.